hay que después ver bien las ventanas parece que por las ventanas sigue entrando tierra si, de este lado entra muchis hay que ver si le ponemos intertape nomas bueno, bueno diferenciales tan puesto si bueno, vamos concentrados acuérdate la primer chicana que entraste pasado te puse derecha a fondo menos en la entrada y de media la salida 10 vamos con fe top 200 derecha 2 ojo el interno esa derecha es de 2 ojo el interno 200 más a los 200 derecha de 1 menos ahí en el cartel blanco derecha de 1 menos 150 más 1 menos 150 chicana por izquierda entra con izquierda con derecha a fondo menos ahora izquierda con derecha a fondo menos y derecha de media con izquierda a fondo la derecha que viene de media con izquierda a fondo 100 más está volteado a los 100 izquierda 1 con derecha cortando esta izquierda es de 1 con derecha cortando y 80 más en la segunda entrada izquierda de 2 más sale amplia por banquina 2 más sale amplia por banquina entre postes y 50 más a los 50 derecha de 1 y medio menos esa derecha es de 1 y medio menos izquierda al fin 1 y medio cortando el final izquierda al fin 1 y medio cortando el final 50 más a los 50 abrite para derecha de 1 y medio Angosta Fede 1 y medio Angosta 100 más 2 mejor a los 100 izquierda con derecha de 1 y medio volvió a la banquina izquierda con derecha de 1 y medio volvió a la banquina y 100 más a los 100 la vez izquierda entre postes frenando para derecha con vado de 1 y medio menos la derecha es con vado de 1 y medio menos cuídalo en el vado que no pegue 40 a los 40 izquierda de 1 y medio más salía abierto Fede ahí vamos abierto izquierda a fondo ahora 50 derecha cortando y frenando para no se ve con derecha de 1 y medio más por adentro 50 más a los 50 baja derecha a fondo la vez izquierda se cierra a la izquierda y no se ve y 20 derecha de 1 rápida esa derecha de 1 rápida 50 más a los 50 sube con derecha 2 esa derecha es de 2 sale de acá derecha cortando Fede esa derecha es cortando y no se ve a fondo y 70 más fondo acá a los 70 sube izquierda y no se ve con derecha 1 él no se ve con derecha 1 izquierda con derecha de 1 y medio más la izquierda es con derecha de 1 y medio más con izquierda cortando y abrite para izquierda de 1 y medio ojo afuera está el árbol 50 a los 50 derecha de 1 y medio esa derecha es de 1 y medio 70 más a los 70 abrite derecha con izquierda de 1 menos ojo el interno del pozo a la izquierda de 1 menos 20 derecha 1 y medio loco esa derecha es de 1 y medio 100 más a los 100 izquierda de 1 se cierra Fede y derecha con izquierda a fondo cortando después de 1 se cierra y derecha con izquierda a fondo cortando y derecha frenando para izquierda de 1 y medio Angosta izquierda a fondo al fin 1 más entre postes es a fondo al fin 1 más entre postes con derecha a fondo Y después anda por izquierda Dos por izquierda, ahora por el tronco Y derecha frenando Para izquierda de uno, menos Y derecha dos La derecha que viene es de dos Treinta, derecha, fondo, menos Esa derecha es fondo, menos Con izquierda a fondo y cincuenta más A fondo, a los cincuenta, izquierda, derecha Ojo el interno, cortando mucho La derecha, izquierda, frenando para treinta Izquierda, dos Y derecha de dos, ojo el tarugo en la derecha Dos Sigue una izquierda a fondo Esa izquierda es a fondo Y ochenta más, a los ochenta, izquierda, dos Poco tarde cortando Es de dos Sigue una derecha a fondo Ahora, esa derecha es a fondo Y a los treinta derecha de uno Más rápida, uno más rápida, cuarenta Izquierda, uno, te pasaste en esta Cortando poco con derecha, uno menos Uno menos, cuarenta, izquierda De uno más cortando Uno más cortando, izquierda, derecha con izquierda Izquierda a fondo Izquierda a derecha con izquierda a fondo Treinta, izquierda frenando para derecha De dos en retome Entra el camino a la derecha de dos en retome Doscientos Aló, doscientos ahora ¿Me tira, te mata? Doscientos, izquierda de uno y medio cortando Vamos que venimos bien, eh Doscientos, izquierda de uno y medio cortando Trescientos más Cinco mejor A los trescientos, Chicana por derecha Entra con derecha de uno menos Con izquierda a fondo La derecha es de uno menos Con izquierda a fondo Y cien más A los cien, izquierda de uno Esa izquierda es de uno Con derecha a fondo Uno Con derecha a fondo Trescientos más Trescientos, Chicana por derecha Del galpón quedan veinte Entra con derecha de uno más Con izquierda a fondo Del galpón quedan veinte Entra con derecha de uno más Con izquierda a fondo Cuarenta Izquierda de media Con derecha a fondo Esa izquierda es de media Con derecha a fondo Quinientos, Fede A los quinientos Izquierda de uno y medio Angosta Al final es Angosta Del árbol grande Te quedan ochenta, Fede La izquierda es de uno y medio Ojo, Angosta al final Del árbol ochenta Cien más A los cien A los cien derecha dos Esa derecha es de dos Cincuenta más A los cincuenta derecha De uno y medio Cortando Esta derecha es de uno y medio Cortando Y cien más A los cien Izquierda Frenando para veinte Izquierda de uno y medio más Entra camino Tenés veinte para la izquierda De uno y medio más Entra camino Trescientos Chicana por derecha Entra con derecha Dos Donde cruza cable Quedan sesenta metros Entra con derecha dos Y no se ve con izquierda dos La de las vías No se ve con izquierda dos Ahora Cincuenta A los cincuenta Izquierda de uno Cortando Con derecha a fondo Cortando De uno cortando Con derecha a fondo Cortando Y cien más A los cien Izquierda de uno Rápida Con derecha a fondo Salta Izquierda de uno Rápida Salta con derecha a fondo Y quinientos más Chicana por derecha Entra con derecha de uno Con izquierda a fondo De donde cruza cable Quedan treinta Esta es la que frenamos el pedo Entra con derecha uno Con izquierda a fondo La derecha es de uno Con izquierda a fondo Izquierda con derecha de media Ahora Izquierda con derecha de media Cincuenta derecha De uno y medio Cortando Uno y medio Cortando Ahí no más A los veinte Izquierda dos Se puede cortar La izquierda dos Cincuenta más A los cincuenta Izquierda a fondo Y a los cien Sube por izquierda Con derecha de media Junto al árbol Sube por izquierda Con derecha de media Y a los setenta Después Sauce Derecha dos y medio Ojo Izquierda uno Ahora Y doscientos más Siete mejor A los doscientos Derecha de dos Puede Guadal De dos Cincuenta Junto a la tranquera Fede Izquierda con derecha Dos Izquierda con derecha Dos Cien más A los cien Izquierda dos Ojo Ojo el interno No cortes en esta La izquierda es de dos Sácalo rápido de acá Bajo Bajo Bien Loco Dale hasta que yo te diga Tup Tup ¿Quiere agua? Ahora gato. Agua fría. Decirle que me dé los tiempos. Los tiempos. Bueno, mejor. Vinimos más prolijo, sin cometer algunos errores, cometimos la primera y mejor. ¿El camino se comporta bien todavía? Sí, bien, nos fuimos afuera, le pegamos un árbol, pero todavía. Bueno, muchas gracias. Y no abre. ¿Y no abre? Bueno, si me bajo, se lo abro. Ah, bajo yo y te saco el plástico. Esperá, esperá. No, que le voy a romper el plástico. No, que le voy a romper el plástico. No, 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 no. No, no. No. Gracias.